Como la doctora Macedo, pero quisiera una y hay gente que las prefiere en un plato chactado. Juan Carlos Gambini nos enseña como este roedor andino está muy de moda, sea como mascota o sea como plato. Le debe el nombre al peculiar sonido que hace y aunque es un animalito muy tímido, se ha convertido en la nueva sensación gastronómica por lo nutritiva y sabrosa que es su carne. Con ustedes, el Ancestral Cuy. Un plato de este está costando 35 soles acá en consumo, entonces es un buen nexo al consumidor. Por eso que la universidad hoy en día, el nexo es criar cada vez más, pero el consumo es acá interno. Han venido inclusive gente a comprar cuyes para exportar, pero el consumo aquí es bastantísimo, entonces se exporta aquí nomás, la agraria tiene toda la importación del consumo, mire. En solo unos años este roedor andino se ha difundido de tal manera que los productores no se dan abasto para completar los pedidos de restaurantes, supermercados y el exterior. Lo que abre una gran oportunidad de negocios, sin un gran capital y con ganancias aseguradas. Hoy en día, con el crecimiento poblacional y el interés por la carne de Cuy, han comenzado a aparecer ya las granjas comerciales. Entonces ya no es que una persona tenga pues 10, 20 madres o en mejor los casos 50, ya hablamos granjas que tienen mil, dos mil, tres mil madres. En una poza de un metro cuadrado como esta pueden convivir un macho y cinco hembras en edad de reproducción y hasta 10 Cuyes infantiles. Se reproducen con facilidad y en tres meses están listos para el beneficio. El que se tiene un valor más comercial, el que tiene mayor velocidad de crecimiento es el tipo 1. Es el Cuy que tiene el pelito corto, pegado al cuerpo. Entonces las granjas comerciales obviamente se orientan hacia ese tipo de Cuy. Y si usted es amante de los animales y no sería capaz de hacerle daño a un inocente Cuy, observe esta raza, el Cuy landoso se vende muy bien en Estados Unidos y Europa como mascota exótica. Ahora lo que le preocupa es el espacio. Mira estas jaulas, son otra alternativa. Se pueden apilar hasta en tres o cuatro niveles, lo que hace viable la crianza hasta en una azotea. Yo he visto granjas en Tarma, que tienen jaulas y tienen cuatro o cinco niveles. Lo único que es un animal es que no requiere mucho frío, entonces la zona tiene que ser relativamente abrigada. Y tampoco mucho calor porque tampoco no puede sudar. Y bien, hablemos de dinero. Con mil soles podría armar un negocio pequeño. Con unos dos mil quinientos dólares, tendría para iniciar una granja mediana. Finalmente, usted se preguntará, ¿cómo? En instituciones como la Universidad Agraria La Molina, se dan periódicamente capacitaciones. ¿Qué falta entonces? Lanzarse a la piscina para convertirse en un empresario emergente. Lindo, qué simpático los animales tonitos. Lindo, el cuy landoso me gustó. Ese como mascota. El peludito, sí. Muy bien, pues vamos ahora hasta el Estadio Nacional.